Amigos, como padres, nuestra misión es educar y guiar a nuestros hijos para que cuando sean jóvenes adultos puedan emprender vuelo por sí solos. Pero, ¿qué sucede cuando llega ese momento que los hijos se van a la universidad o se mudan de la casa y comienzan una vida nueva fuera del hogar familiar? Hay muchos matrimonios que experimentan el famoso síndrome del nido vacío. Y para ampliarnos más sobre el tema, le damos la bienvenida al motivador y escritor, además conferencista de parejas, Freddy de Anda. Buenos días, Freddy. Gracias por estar con nosotros. Adamari, muchas gracias por esta invitación. Emocionado de estar con ustedes el día de hoy. Nosotros igual y que nos hables un poquito sobre qué es esto del síndrome del nido vacío. Claro, es una nueva etapa para algunas parejas cuando ya nuestros hijos tienen que salir a la universidad o muchos de ellos ya están creando sus propios hogares. Freddy, hay muchas parejas que terminan separándose cuando los hijos precisamente se van de la casa, se van a la universidad. ¿Por qué es que sucede esto? Nos enfocamos en algo bueno, que fue nuestros hijos, pero nos olvidamos de nosotros. Cuando hay hijos en la casa, mucha de nuestra conversación o lo que queremos llamar la goma, el núcleo de lo que nos unía, eran nuestros hijos. Y ahora ya no están en casa y muchos decimos, ya no tenemos algo en común con el uno al otro. Claro, la convivencia se hablaba y se palpaba solo alrededor de los hijos. ¿Hay síntomas a lo mejor que podríamos decir o síntomas que tiene este síndrome del nido vacío que podemos nosotros ver y podemos entonces buscar cómo superarlo? Así es, Adamari. Especialmente para la mujer cuando ya no tiene sus hijos en casa, ella siente una profunda soledad. Siente como que ella ya no tiene con quién hablar y muchas veces nos levantamos un día en pareja y nos decimos, ¿y tú quién eres? Ya no nos conocemos porque nuestras conversaciones antes eran alrededor de quién va a ayudar con la tarea de los hijos, quién va a ir al deporte, quién va a ir a la escuela el día de hoy. Y como los hijos ya no están en casa, nuestra comunicación y parte de la intimidad se pierde. Nosotros no queremos que eso pase, queremos ver cuáles pueden ser a lo mejor algunas cosas de las que podemos hacer entre parejas para que esa chispa no se pierda y que no sea todo enfocado en los hijos, sino en esa relación que puede ser de conquista entre esposo y esposa. Adamari, me encantó la palabra que usaste, conquista. Lo que pasó en una temporada es que empezamos a ayudar a que nuestros hijos conquistaran sus vidas, pero dejamos de conquistar el amor de nuestra vida. Entonces les voy a dar algo simple que todos pueden practicar porque sí hay esperanza para tu relación si te encuentras en esa etapa. Le llamamos la regla dos por dos por dos cada dos semanas. Quiero que hagan un esfuerzo de salir a solas sin los hijos juntos para pasar un tiempo refrescando su romance y su amor. Cada dos meses quiero que aparten una noche o un fin de semana para pasar en un hotel o un lugar fuera sin hijos para otra vez pasar tiempo con el uno al otro. Y cada dos años deben irse por toda una semana para celebrar un aniversario una vez más para depositar amor en el uno al otro. Freddy, me encanta. Creo que es una manera fácil y sencilla de hacerlo y me imagino que hablas también tú en un libro que tienes un poco más acerca de esto. Así es. En el libro Amor Inquebrantable tenemos principios saludables que dan esperanza y las herramientas que muchas veces estamos frustrados y decimos cómo salgo de esta situación. En el libro está lleno de esos consejos prácticos para todos ustedes. Freddy, me encanta, pero sobre todo cuando existe el amor, todas esas cosas se pueden lograr, estén los hijos o no estén en la casa. Muchas gracias por esta valiosa información. Inquebrantable se llama tu libro, así que estaremos muy pendientes de él para comprarlo, leerlo y ponerlo en práctica. Te mandamos un abrazo y ahora pasamos con Nicole.